¡Suscríbete! 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 ¡Ayuda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eres débil! ¡Nunca! Tu fracaso es una mancha en tu alma. ¡No! ¡No! ¡No debo rendirme! ¡Ah! ¡Eso estuvo demasiado cerca! ¡Gracias! ¡Ya me siento mucho mejor! ¡Ahora! Eso fue imprudente, Pelagos Habría sucumbido de no ser por ese mortal Creí que podría lograrlo solo Pero me equivoqué ¿Has leído algo interesante últimamente?